En este momento la situación en Nanterre, sobre todo en las cercanías de la prefectura donde terminó la manifestación, es caótica. Hay enfrentamientos, al menos hace unos minutos cuando salimos de allí, hay enfrentamientos entre manifestantes y la policía. Ellos lanzan piedras, fuegos artificiales contra los agentes del orden. Los agentes del orden responden también con granadas lacrimógenas y es una escena realmente caótica la que se vive en ese momento en los alrededores de la prefectura de Nanterre. Es, pudiéramos decir, la antesala de una tercera noche muy violenta, tanto aquí en Nanterre como en el resto de las ciudades colindantes con la capital francesa y probablemente en otras ciudades del país, porque como lo mencionabas, hay un gran dispositivo policial adicional desplegado en todo el país. Las personas con las cuales pudimos conversar nos decían que no es suficiente con los anuncios que se han hecho, no es suficiente con los desplazamientos de la primera ministra, de los ministros que han estado en las zonas, las negociaciones de los propios diputados en los barrios populares de aquí de Nanterre, específicamente la ciudadela de Pablo Picasso y de Puente Viejo, que no es suficiente esos anuncios del procurador de Nanterre que explicaba cómo va a ser el proceso judicial contra el oficial que cometió el asesinato, que permanece o que va a estar preso esperando su juicio. Nada de eso para ellos es suficiente. Esta simplemente es la gota que colmó el vaso. Las personas se sienten acosadas por la policía, se sienten que las fuerzas del orden no los tratan con respeto, no los tratan con humanidad y precisamente por eso se han volcado a las calles y manifiestan de esa forma la ira que tienen acumulada durante muchos años. Desde la entrada del ministro Geraldo Darmanan nos decían varias personas con las que pudimos conversar. Hay temor, los padres temen que no pueden controlar a sus hijos, que sus hijos no los escuchan y que toda esa ira se va a continuar manifestando. Es apenas el comienzo, nos decían muchos manifestantes.